¿Qué tal marcianos? ¿Cómo lo están pasando? ¿Hay vida o no hay vida en su planeta? Estamos aquí en el centro de Lima Vamos a buscar un buen ceviche Para hacer la comparación Y nos vamos para allá ¿Ah, Brasil? Sí Estamos llegando a este edificio El edificio Centenario Ajá, ese edificio Centenario que se quemó La Coletti Un mes, 17 de octubre, se quemó Este edificio Que era Un patrimonio cultural Y así se encuentra El edificio Tiene más de 100 años Acá este solar Este solar elegante Hola, mucha Ah Esto es lo que nos ofrece Bueno, acá va a entrar el ceviche El pescado Jota Lerbita, tucamotes Tu choclito La canchita El yuyo Y vamos a probar Como que le falta Un poco de aquí Trucha ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Vamos a sacar un cuji grande Sí, sí, sí Trucha Uy, 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 mierda Vamos a ver ese truchón El truchón Vamos a ver Vamos a ver Esa truchita Elegante Pero que truchita, eh Ahora vamos a ver Vamos a ver Yo le voy a dar 9 de 10 9 de 10 ¿Tú le vas a dar cuánto? Un 8 Un 8 Un 8 Un 8 de 10 Estamos aquí en el centro de Lima En un lugar histórico Espero que lo estén pasando bien Cuando quieran pueden llegar aquí A Girón y Can Cerca al Girón de la Unión